ESPE decide instalarse con Sheila en el piso que ha elegido, pero un imprevisto trunca a sus planes y mucho más en el avance semanal de Servir y Proteger. La semana del 6 al 10 de septiembre en Servir y Proteger, capítulo 1041, lunes, 6 de septiembre, Beatriz confiesa a J que Bruno está muerto. En comisaría sospechan que Argo se hizo con la fortuna de un adinerado empresario. ESPE consigue quedar con Sheila para el día siguiente, sintiéndose culpable por engañar a Josefa, Beatriz confiesa a J que Bruno está muerto. Razvan se entrega a Néstor y da su versión de la pelea, capítulo 1042, martes, 7 de septiembre, Josefa se va y abandona la búsqueda de su hijo. Sheila acepta a ESPE como madre de acogida. J guardará el secreto de la muerte de Bruno. Josefa se va y abandona la búsqueda de su hijo, y Holanda queda decepcionada porque Durán y Vega no investigarán la muerte de su marido. Razvan no consigue reintegrarse en el barrio y decide marcharse. Capítulo 1043, miércoles, 8 de septiembre, ESPE necesita encontrar piso para poder acoger a Sheila. María traba relación con Rubén y Martina, el matrimonio dueño de la nueva inmobiliaria. Pelayo Romero, un ideólogo neonazi, pretende una charla en el centro cívico, ESPE necesita encontrar piso para poder acoger a Sheila. Vega presiona a J para que le consiga información de una banda de ladrones. Capítulo 1044, jueves, 9 de septiembre, Romero se enfrenta a Patty. Carlos y Yolanda investigan una agresión racista a un joven camerunés. ESPE visita a la inmobiliaria para encontrar un piso para ella y para Sheila. Sete, un amigo de Beatriz llega al barrio provocando los celos de J.A. Romero carga contra Patty por no haberle dejado la sala del centro cívico. Capítulo 1045, viernes, 10 de septiembre, un confidente pone a la policía sobre la pista de Sete. Beatriz rechaza la propuesta de Sete de ayudarle en un robo. ESPE decide instalarse en el piso que ha elegido pero un imprevisto trunca sus planes. La policía sospecha que Romero está implicado en las agresiones racistas y le interrogan. Un confidente pone a la policía sobre la pista de Sete. ¡Sete, gracias a ti! ¡Sete, gracias a ti! Gracias por ver el video.